Para celebraciones del día, segundo domingo de diciembre, Día Internacional del Canto Coral. Cada segundo domingo de diciembre celebramos el Día Internacional del Canto Coral, una efeméride dedicada a homenajear a aquellas personas y grupos que se dedican al arte del canto coral. Con la celebración de este Día Internacional, se pretende visibilizar la importancia de la música coral como un elemento conectivo entre los pueblos, transmitiendo valores de paz, solidaridad, unión y comprensión. También reúne a todas las corales, cantantes, músicos, compositores y directores, invitándolos a elevar y compartir esta práctica en todo el mundo. ¿Cuál es el origen de este Día del Canto Coral? La iniciativa de crear este Día Mundial surgió en el año de 1990, gracias al compositor, pedagogo y director coral venezolano Alberto Grau. Elevó una propuesta ante la Asamblea General de la Federación Internacional del Canto Coral en el marco de la celebración del II Simposio de Música Coral, realizado en Helsinki, Finlandia. Su intención fue impulsar a la música coral en la transmisión de valores de paz, solidaridad y comprensión a nivel global. A partir de la promulgación de este Día Internacional, anualmente, el segundo domingo de diciembre se comenzó a celebrar esta efeméride. Al respecto, la asociación extiende una cordial invitación a los coros de todo el mundo a participar en este gran acontecimiento. A continuación te mencionamos algunas de las agrupaciones corales más famosas en todo el mundo. Los King Singers del Reino Unido. Es un coro fundado en 1968 y se especializa en el canto a cappella. The Sixteen del Reino Unido. Es un coro británico fundado en 1977 y se especializa en música renacentista y barroca. The Thales Scholars, también del Reino Unido. Es una agrupación británica fundada en 1973. Se dedica al canto a cappella en la categoría de música sacra de la época del Renacimiento y el Estudio Coral de Buenos Aires en Argentina. Es una agrupación coral de cámara fundada en 1981. En la celebración de este Día Internacional del Canto Coral, se llevan a cabo conciertos, encuentros corales y festivales y cuenta con la participación de corales en más de 35 países, contabilizando alrededor de 450 eventos en varias partes del mundo. Para celebraciones del día, segundo domingo de diciembre, Día Internacional del Canto Coral. Día Internacional del Canto Coral.